¡Hola, buenas queridos amigos! Y aquí estamos con un novio de Pokémon Vizzerra Y vamos a continuar El otro día llegamos a Queen Y hoy tenemos que encontrar al arqueóloga Para que nos diga que misión tenemos que hacer Así que lo habéis dicho esto, vamos con el vídeo Pues aquí estamos en Queen, tida Queen Y vamos a ver toda la ciudad Primero, vamos a entrar en las casas Ver que pasa, que nos cuenta la gente Y buscar sobre todo a la chica Estaba oyendo hablar de Big Mood Es un muchacho que lo está petando por toda la región Si ves algún cartel amarillo con un chico fumando Ese es él, es un mayor tema Lo están poniendo en todas las conexiones de ruta Es un temazo Vale, vamos a ver todos estos edificios Que seguro que me dan algo alguno He fabricado un orbe extraño con el aliento de mis Pokémon No sé para qué, puedes servir si quieres lo regalo Llama esfera, oh yeah Vale, vamos bien ¿Alguna vez has probado a mezclar queso azul de miltan con un poco de bayatamate? Sé que no suena muy apetitoso, pero no te sorprenderías Comina muy bien para la pasta Un consejo que te doy, solo un toque de bayatamate Solo un poquitín Y lo tienes, queso azul con tomate Puede estar bueno, ¿no? Puede estar bueno, pero muy poquito tomate El queso azul tiene que dar de todo el punch ¿Sabes lo horrible que es ser electricista en esta ciudad? Deben tener el mismísimo zartos aquí enterrado Para tener todas estas luces encendidas Y no sabes lo terrible que ha sido tener que hacerlas Vale, estamos en cuino oeste Con lo cual habrá que ir al este, norte, no sé Mi marido tiene horario totalmente trastornado Ey, pero no es porque trabaje de noche Sino porque se pasa todo el día jugando a ese juego ¿Cómo se llama? Ah, sí, la Liga de las Leyendas Trabajo de guardia en el... ¿Liga de la Leyenda? Vale, sí Trabajo de guardia en el museo... Estaba pensando en inglés, digo, ¿cuál es? Ver todos esos fósiles se los fluirá da bastante miedo ¿Te imaginas que se empiezan a mover? Eh... Vale, ¿objeto? Ultra bola, gracias El temazo... Estamos encontrando muchos objetos en cada casa Con lo cual hay que ver todas, eh Ey, que miras, me estoy haciendo nada sospechoso Vale Oh, ciudad quien, la ciudad del amor Has venido aquí a encontrar el amor ¿Quieres ser la mitad de mi naranja y hacerme con cusillas? O sea, no, supongo que lo que contaban de esta ciudad No sé, la verdad, después de todo Eh, sí, sí, quiero hacerlo Seguramente me dé... Ah, no, no Vale La que pone así Ha sido hablar de la CP Se formó tras la ilimitación del ámbito científico años atrás Por culpa de ello, las investigaciones de muchos científicos se vieron frenadas La verdad, entiendo que estén enfadados Y se acabó la musicota, jazz Hola El tiempo sin ti es... Empo Que belleza Mi debes ser un reconocido, filósofo de estas tierras Que bello poema me acaba de recitar este hombre Para que me ven y conducir si puedes fumar y volar Ese es mi lema como ornitólogo Me cago en todo Estambul era Constantinopla Ahora Estambul es Estambul, no Constantinopla Ha pasado mucho tiempo, Constantinopla Timepo Ahora es una delicia turca bajo una noche de luna Hay un poquito de faltas aquí en este juego, eh He descubierto unas vallas que llevan cafina ¿Quieres probarlas? ¡Vallas aslacas! ¿Qué serán las aslac? Porque por ejemplo Las vallas... Vaya melo, que es melocotón Pero vallas aslac ¿Qué son? ¡Etsch! ¿Quieres que te ponga un secreto? En el museo de la ciudad detrás de un cuadro Hay un botón secreto No te diré lo que hace Eso lo puedes probar por tu cuenta Vale, aquí era Cuando encontramos Quiero una vasija de... Bueno, no voy a decir spoiler Esta ciudad conecta con Isla Maiden a través del mar Los marineros como yo Nos dedicamos al comercio en tramas ciudades Es otro spoiler por si no habéis visto La primera parte de este juego Cuando lo jugué en su día Me callo, marayo Ciudad Queen Plaza Soy experto fingiendo que la opinión de los demás me importa Te recomiendo probarlo Pues sí, la verdad A veces... Eh... Hay que hacer eso Un poco que te importe cero Lo que digan los demás Si no... ¡No vives! Aquí mucha gente en este centro Vamos a hablar con ellos Hola, caballero Caballero clown ¡Escucha, crack! ¿Te gustaría hacer un intercambio? Estoy buscando un Kecleon No Qué bacanería Si estás en el centro Pokémon Coriando a full de mango Después de ir a nadar siempre Se vuelve a venir al centro Pokémon a descansar un rato ¿Sabes que puedo pedir zumitos gratis? ¡Hombre, casi! ¿Cómo has cambiado? Eh... no sé, casi Más a mi favor De nada, casi, ya está Vale, quiero ver un momento... Eh... El Kramoran Volador Tierra, traga misil Volador Tierra Trabajar 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 Escavar o caída libre, eh... Emerge con un hueso en la boca Al recibir daño Ataque escupiéndolo al rival O sea, en cuanto me golpean... ¡Pua! Lo escupe Buena habilidad, eh... Y es bueno en defensa especial Malo en velocidad Mucho ataque tiene, eh... Y mucha defensa Ataque fuera, picoteo, caída libre Tiene las dos Lanza el objetivo al aire Segundo turno lo hace caer Mientras está en el aire Nolo, no sé qué Y excavar y caída libre Tiene dos ataques de dos turnos Pico, tiene un ataque de furia Puede estar bien, pero no me agrada mucho Este es el que me agrada Este me agrada y estos dos me molan bastante Pero bueno De momento... Lo dejamos Vale, eh... Vamos por abajo, entonces Ciudad Queen es la capital de Quintueles Y por tanto la más grande Lógica prestande ¿Qué? No te tiene que... ¿Por qué es siempre así? Bueno, da igual Es la más grande y punto Aquí tenemos Sur Vale, Ciudad Queen Sur Estamos en plaza Hay mucho, mucho que ver aquí, eh ¿Me ibas a buscar algo? ¿Qué cosa? Todo el tiempo que perdí contigo Ni perdí ni nada Encontrar a alguien mucho mejor Oh, fuck ¿Quieres animarle un poco? Sí, es alguien que es infiel Quieres tirarte por el balcón Pero recuerda Tienes cuernos, no alas Atracción Vale Vamos a entrar aquí A ver qué pasa La misa ¿Qué es esto? Pensaba que era una iglesia Es un templo, ¿no? ¿Quieres tocar la campana? Sí Muerte, ¿quieres a despertarme de mi hora de descanso? Me cago en tus muertos Ser la muerte no es nada fácil, ¿sabes? Hoy en día hay mucho fangame, Eji Y me toca trabajar el triple Y vienes tú a despertarme de mi silla Está tocando la dicha esa campanita Ahora tendrás que compensármelo de alguna forma Déjame que piense Ya sé que me vas a poder ayudar Verás, resulta que hay cierto tipo Al que llevo persiguiendo años Pero es incapaz de darle caza Según el contrato Ya debería haber muerto hace un tiempo Pero no hay manera Soy incapaz de alcanzarle Ni siquiera sé si se encuentra Avión por muerto Pero es que no soy capaz De escalar esa dicha montaña Yo antes era una magnífica escaladora Pero ahora mismo solo soy un saco de huesos Y ya no me puedo permitir Ponerme a subir montes Así que tú Te vas a encargar de matarlo por mí, ¿entendido? Bien, te explicaré más cuando lleguemos Ahora junto también Aquí es donde encontramos creo que Al chatot de fuego Hay que matar a rojo, creo Bueno, ya hemos llegado Nos encontramos en el monte plateado La entrada está ahí enfrente Creo que aquí estaba red Y hay un pájaro que es chatot Chatot de fuego Que es bueno, ¿eh? En el alto del monte plateado Se encuentra la persona que quiero que mate Su nombre es rojo Se rumorea que es un entrador legendario Pase lo que pase No te recomiendo que te enfrentes a él Para subir vas a necesitar esto Equipo de escalada Con lo cual podemos ir a anteriormente Había una ruta que voy a escalar Perfecto, venga amigo Tengo unos asuntos que atenderte Veo aquí fuera ¿Cuándo irás terminando el trabajo? Pues cómeme el trabajo Ultra bola, vale Vamos a capturar Porque sé que aquí está el chatot Segurísimo Segurísimo que está el chatot de aquí Grumpy no me sirve No queremos grumpy Queremos a chatot solo Y a esto Más pepepepepe Más pepepepepe Pero no tengo surf No podemos surfear Con lo cual, ¿cómo pillamos eso? Bonita O sea, rápidas, perdón Me cago en todo, tío Me voy a poder escapar Me voy a poder escapar Me voy a tirar deseo Qué asco, tío Uno más y le mataba, tío Y falló Ah, pero me come el... ¡Oh, deseo! Llego en el momento justo Hostia, pues Un ledeo con rápidas Ni tan mal, ¿eh? Vale, creo que no Vale, no se va a poder ir por ahí Entonces, ¿podría volver aquí en algún momento? No tengo surf ¿Me darán surf al fin? ¿Me darán surf al final? ¿Me darán surf aquí? Por lo menos me ha dado el equipo de escalada Pero ya digo No sé si voy a poder volver aquí en algún otro momento Pulsando la campana Un monte plateado es hogar de muchos Pokémon En la guerra nuclear Estamos todos rindos aquí ¿Para defender el monte plateado? Parece ser que un loco quiere lanzar una bomba atómica Nosotros le pediremos ¡Demos de tener esta locura! Si nos quedamos aquí Seguro que no vamos a ver en el monte El monte no se toca ¿Cómo el monte plateado explota? Me haría dar a putinazos Pues ya está Eh... Quiero mi chato Quiero mi chato de vino Vale ¿Sue estas rápidas? No, ¿no? Dios, no me parece rápidas Qué asco, ¿no? Bueno, pues Ahora probamos por ahí Pero yo sé que está chato, seguro Equipo de escalada sin surf Hay muchas cosas de agua Qué guapo Que suba rápido ¡Bien! Está un poquito harto de verlo Despacito Cuerda de huida Vene Super poti Más vene Vale, ¿os ha quedado pillado? Es que a mi la roca queda Ahí está Hay una meta ahí Que me interesa Huyamos por el de Rosalía ¡Calcio! En las piedras hay que darlas Porque hay cositas Aquí nada MT Pokémon ¡Makuita! Los puños Félicos Qué cabrón Eso tendría que ser así, ¿eh? Ahí está Tiene que aguantar el primero Pero luego ya no, ¿no? Ey Otra vez Soy tontísimo Soy tontísimo Trampa rocas Trampa rocas Buena, ¿eh? Buena Muy buena Bueno, no voy a pillar a... ¿Vamos a pillar a Chato o qué? Eh, quiero pillar a Chato Por favor Y hay un montón de cosas En las rocas Es que a lo mejor Chato Solo estaba al principio Huyamos, pues Aquí nacen Y aquí tampoco nacen Entramos Aquí tampoco puede aparecer, ¿no? Me parecen los mismos Creo que dentro que fuera Entonces, ¿Chato se ha cambiado de lugar? Porque yo recuerdo Que lo pide aquí seguro Seguro Segurísimo 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 Vamos, segurísimo Pero no sé si le pido referentes Otra bola Gracias Espero poder volver aquí En algún momento Porque he visto muchas zonas de agua Y quiero volver Pues hala, Mati Y para yo Venga Un abrazo, amigo Número 48 Vale ¿Qué tiene rojo? Pikachu Bulbas O sea, Pikachu Venusaur Charizard Va a tener Warthorps Va a tener un popurre de cosas Que me pueden funar bastante fuertemente Espero que no Ocurra No sé por dónde me tengo que meter Mucho Pokémon aquí, ¿eh? No tengo Es que quiero que pasara el chat Es que yo creo que solo es fuera el chat Creo que solo es fuera Bueno Vale, voy a tirarme ya de... Hasta luego Dime que tengo Dime que compré referentes en su día O que pillé alguno por algún sitio No he comprado nunca Ay, qué asco Demasiado Pokémon, tío Y demasiadas rutas Y demasiadas historias Qué pesado eres Qué pesado eres, amigo Venga, a tu casa Es que no quiero pelear Porque cuando llegue arriba No voy a tener Cara de Antonia Ledyan Son 90 el tirón Estos son puños que mejoran 30, 30, 30 Me quedo con los puños Féricos Se me ha quedado Súper mugladísimo La música Me está volviendo loco Me quedo con los puños Por lo que digo Me da la vuelta Por olvidar el objeto ese Me quedo con los puños Porque hacen más daño Voy a hacer más daño Con puños Que con cara de Antonia Para espirar esto Mínimo metedores Son 40 Potenciados serán 60 A lo mejor Y un tercero puede meterse Un puto cruel Cállate ya, hombre Me quedo con lo que hay Puño americano Puño americano Y cruzamos Pillamos el objeto Espero que es algo importante A coño Entonces por otro lado No puedo pillarle Tengo que pillarle por otro Paso Sinceramente, tío Me da mucho error Cuando hay tanto Tanto salvaje No puedo, tío No puedo Qué coñazo Déjeme en paz Déjeme en paz Por favor ¿Ya? Me vuelvo a eso Dos cuevas Me quedo por la buena Pues de máxima Y creo que arriba Era lo otro Que he dicho Ah, pues no había más Pues ya está Todos los ojos Destrazaremos A rojo Me ha dicho que no pelee Contra él Porque me pueden furar Es muy posible Tío, de verdad Quiero Quiero llegar Objeto Cueva Dos sitios para escalar Derecha o izquierda Guau, guau Chaval Menos mal que va El caramelo raro Menos mal que va todo Fluidísimo Fidralba Grande Entonces por ahí Y aquí ni nada ¿No es por la derecha? ¡Vamos, huevo! Voy a reventar la boca Esto es la otra zona De la otra cueva ¿Qué pasó con ella? Sabiendo que no era por ahí Vale, pillamos objeto Bajamos Vamos a la izquierda Ahí, por favor Déjeme en paz Pesados, tío Estoy subiendo un huevo de experiencia ¿Quién? Elefón es fora Quito es en realidad Que me vale una mierda Y evoluciona Elefón Forma definitiva Evolucionó What the fuck ¿Qué es esto? Fungifante Huevos es esto Polvo trufado El usuario Se agrega espadas al alrededor Subiendo sus defensas Y provocando No sé qué provoca Vale, voy a quitar Drenadoras Voy a dejar espora Para dormir Drenadoras Tengo que adrenado Paranormal Y quito Y polvo trufado No sé qué es Pero lo pongo No sé qué hace Defensa y algo más Pero es un ataque Que ponen Incensu cura Hemos quitado Drenadoras Quiero ver a rojo Ya déjenme en paz Pokémon Pokémon ¿Otra cueva? Vámonos Estás aquí Te empujo A la vera Has matado a rojo Y se acabó la misión Me hayas vuelto Bravo Ya no puedo sentir Su alma Me lo he enterrando Por aquí Me has ahorrado Mucho trabajo Ahora que ese tal rojo Ha desaparecido A ver si consigo reducir El número de pan Es Eddie Edges Rojo era una pieza clave La verdad A pesar de haberme Despertado en la siesta He hecho un buen trabajo Quiero darte algo a cambio Solo tienes que aceptarlo Trata de un Pokémon Muy común Vale, es el Este Senchato Me lo daba a él Pensaba que me lo Es el mejor compañero Que un metalero puede tener Bueno, es hora de que te envié De vuelta a la torre Nos vemos compañero del metal Espero que te mares cuando te teletransporta Mucha gente le suele pasar Eh, no voy a poder volver aquí Porque tengo que entrar con surf Y surf nunca lo O sea, no lo he encontrado Never I never I never Jamás Entonces, ¿qué? Vale Pues me he hecho hasta de día Tengo aquí un punto de esos Estas son unos días de reflexión Creo que he dado con la clave Para acabar con el hambre del mundo Comerse a pobres Vale, me he quedado hasta la norte Eh, voy a ver todo este poblado Este centro A veces hemos hecho imposibles Y los negamos Como si nos fuesen reales Pero, ¿y si lo fuesen? Mi hija dice que una vez Vio a una niña caer Desde el cielo al mar ¡Qué imaginación! Vieron los niños Vale, he apagado el aire Una vez una niña cayó Desde el cielo Gritando mi flotador Y cayó al agua Mi madre no me cree Está mirando, digo Pensaba que le he puesto el aire Y no le he puesto Y me estoy asando Las perlas son creadas por el nácar Que se agrega a los clamper Que me nace en su saliva Sí, son escupitajos de clamper Toma una Seguro que la puedes vender Pensaba que era otra cosa Otra segregación de las perlas He viajado desde polo crema Hasta aquí sin Pokémon Me he cargado a todos los Pokémon Abajo de puñetazos Vale, pues esta zona vista Podemos ver más Venga, va ¿Qué vemos? Norte, este o sur Vamos al norte ¿Por qué no? Norte Entonces tengo el cerebro Comunicado con el culo Cada vez que pienso la cago Yo le pregunto a usted ¿De qué raza venimos nosotras? No lo sabe, no lo sabe Nosotras venimos de la raza Los chimpanceses Los chimpanceses Los chimpanceses Tuve una guerra con los dinosauros Porque los primeros animales Que habitaron en el mundo Fueron los chimpanceses Y los dinosauros ¿Estás dormido? Bueno Lonosauro Tuve una guerra con los chimpanceses Y entonces los chimpanceses Tuvieron una niñita Una niñita Era pues más o menos esto Como la ¿Qué es esto? ¿Un meme de algo o qué? Bueno Esta chimpancesa tuvo otro peladito Y tomaron una familia Por eso vinimos todos de familia De familia De familia distinta Entonces fueron formando Yo que se me entiende Esto es un meme, ¿no? Creo que Esto era que Bueno Ya venimos nosotros Ya venimos nosotros La raza de los chimpanceses Luego los chimpanceses Se fueron acabando Hicieron más bonito Fueron formando familia Familia, familia, familia Chimpancesa, chimpancesita Formando una familia Y entonces de esas familias Pusieron el nombre y el apellito Fueron poniendo el apellito El nombre y todo Fueron poniendo Y ya venimos nosotros Todo eso para esto De verdad No metéis estas mierdas De estos por favor Que asco Fósil Vale Por lo menos tengo un fósil Que puedo sacar Que puedo sacar De la arqueóloga Señor No me cuente su historia Por lo menos Que te dé algo, macho Qué pestoso Los chimpanceses Más cosas por aquí 43 Estoy colocando las cosas Que me gustan En el fondo de la nevera Para que el resto No las vea Y me las coma todas yo Qué típico, ¿eh? Minutos están totalmente Y desde la olla Pero eso me da de los días Hay un truco Que he visto en internet Que es meter el helado En la bolsa De los guisantes Y así nadie te lo quita ¡Ah, que es muda! Aquí está La gente de esta zona Del norte está ¿Estamos tontos o qué? ¿Tú echas al menos Una vez al día? ¿Me he sido de algunos? Que no, hombre Al menos Por lo menos, sí Evidentemente Aunque sea un poco otaku Me suelo duchar ¿Qué es eso? ¿Un sprite? Trabajas es importante Pero sabes que es importante ¿Dónde es especializar Los medios de producción? ¿Qué es eso, tío? Es una carga flotante ¡Vale! Vale, por aquí podemos acceder A sitios ¿No? ¿No? ¿Aquí está el museo? Vale, hay alguien Voy a pelear contra él ¡Eh, fegaros! Este es el museo Y voy entrando Vale, pues ya ha entrado Así que Vamos a dejar el episodio por hoy Y así vemos mañana el museo Pues hasta aquí el vídeo de hoy Muy buen episodio Hemos hecho el evento de la muerte Destrozando a Rojo Y consiguiendo un chato Así que mañana Entraremos al museo Y veremos la misión Que tenemos que realizar Bueno, aparte poco más que decir Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si sabéis que un like se agradece mucho Comentad lo que os ha parecido Compartéis este vídeo con vuestros amigos No se olviden de la campanita Para recibir notificaciones Que es un nuevo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo De Pokémon Bizarra ¡Mua! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!